Ok señores, Lali, esposito, Ego Siento una sensación como que he escuchado antes esta canción, esa melodía, pero me gusta señores, de verdad Muy bien Wow, la fanaticada de esta chica es increíble, tiene mucho, mucho, mucho fanático y la quieren muchísimo Muy bien Balbara, que dura, se ve ella así con ese outfit, un flow durísimo señores Señores, esta canción está súper, súper buena Me gusta mucho ese coro, creo que se oye bastante comercial desde que tú lo escuchas por primera vez Qué bonita En la reacción que yo hice de ella de Obsesión, que es una canción muy chula que ella acaba de lanzar Este, me encantó como ella baila y todo eso Y me he vuelto fanático de ella, señores Esta chica tiene demasiado potencial Argentina en la casa, están rompiendo muchísimo Señores, recuerden que voy a tener que pausar bastante por motivos de cópira y discúlpenme por eso Pero ustedes saben cómo las cosas Brava, ¿dónde fue este concierto? Déjenmelo ahí en los comentarios para saberlo Saben si fue en Argentina o en otro país Qué bonito canta Lali Esposito Hay mucha gente que la subestima mucho He visto por ahí Pero ella tiene una tremenda voz Tremendo físico, es muy linda Y un flow que ella nació para ser artista, ¿saben? Esto aquí entra sorprendente Me gusta Chanteo ahí Maravilloso, señores Déjame en los comentarios ¿Cuál es tu parte favorita de esta canción? Yo creo que Lali ha cantado en Viña del Mal Si no me equivoco No estoy muy seguro Déjame abajo en los comentarios Para yo ponerme a ver ese concierto Qué bonito ahí sonó Bárbara, muy dura Lali, señores Estoy sorprendidísimo Así como ustedes me ven Hoy es Guau, mano Qué dura Qué bien, señor Y la gente vuelta loca con la canción Algo que me gusta es que el escenario El concierto de ella Cómo se ve Espectacular No tiene que envidiarle a otros conciertos De otros artistas Se ve súper bien el concierto Bárbara Ella es muy querida en Argentina Porque yo tengo entendido que ella hacía novela O sea, ella ha sido famosa desde chiquita Bien, señores Aplausos para Lali Esposito Bravo, señores Demasiado dura Demasiado flow Siento que esta chica Es una monstra En el escenario Cantando Bailando, señores Increíble Si tú quieres más reacciones De Lali Esposito Déjamelo en los comentarios Y con gusto Estaré Trayéndolo Recuerda, por favor No te vayas sin dejar Tu like Esto es Cheneco Chau Chau